...y este brillante y fresco, quinta, el Mirante Rol, como un tico la gris, un salario del municipio de Mirante Rol, buenas tardes, para Ciudad 1 y el promedio. Hola, buenas tardes a todos, gracias como siempre a ustedes por estar acá, cubriendo esta fiesta del folclore que nos emociona y es única, ¿no? Gracias a, agradecido a la decisión política de nuestro Intendente Mariano Cajallares, que Brom volvió a ser sede de los festivales nacionales. Hasta ahora teníamos alguna experiencia con el de Novollán, el amigo Rulo, pero el año pasado el pre Chacarera y este que es el plato fuerte, ¿no? El pre Cosquí, así que la emoción es muy grande, ahora está el Centro de Arte y Cultura lleno, hoy hay gente bailando en las plazas, porque el balé fue a estación en la plaza, en la estación y la verdad que nos llena de emoción, ayer hasta en la calle estaba malambiando, bueno, el folclore tomó el Mirante Brom y bienvenido sea. ¿Cómo se vive esa sensación? Tantas emociones, ¿no? Uy, en lo personal sabés que tantos años de, no solo yo, sino Marta Pigren y Flor de Balcá, y un montón de ganadores del festival mayor del país, de los que íbamos representando a otras sedes, no podíamos ir representando a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. Ahora darle la oportunidad a tantos artistas y hemos tenido más de 1500 escritos de ir representando a Brom al festival mayor de folclore y con unos talentos increíbles que han venido, que han participado, y con la cuestión también de acompañarnos allá, ¿no? Porque a veces sabés acompañarnos, así que nada, de vuelta el agradecimiento a Mariano Castanciales, porque es la decisión política de que Brom vuelva a hacerse de los festivales más importantes del país. Y la emoción es muy grande en todo, vos hoy mirabas la cara de los compañeros, esto es un equipo de más de 30 compañeros que estamos trabajando acá desde el sonido, la acreditación, imagínense que tiene una cuestión de planillas, de inscripción y todo muy grande, así que desde los chicos de la cocina, de la administración, de sonido, los jurados, la verdad, el vedor, que el vedor ha venido y se ha maravillado con el almirante Brom, estamos muy contentos y muy emocionados. ¿Eso significa que tal vez para otros años se pueda repetir como sede almirante Brom? Bueno, y sí, ahora no nos vamos a querer ir, no sé, no, ahí el vedor estaba muy contento, obviamente tenemos la sede otorgada, es un logro histórico ya que nos hagan otorgado la sede, porque hace por lo menos 10, 15 años que Brom pedía hacer sede, si era Lomas de Zamora, si era Burlingan también y todo, y nosotros veníamos pidiendo por el hecho de ser una ciudad con tanto talento y haber tenido tantos ganadores, así que yo le decía ahí al vedor, que está muy contento, y decía, Brom llegó para quedarse, y se ríe, y dice que sí, bueno, llegamos para quedar, y no, y tengo esperanza, vamos a hacer un gran papel en las semifinales nacionales, que son entre el 3 y el 19 de enero, ya en la plaza, ya en la propia Molina, y vamos a ver qué día nos toca en ese enapso, pero seguro que todos ustedes van a estar ahí cubriendo, porque están en todo, y como le dije, Brom llegó para quedarse en el Festival Mayor del Folclore. Agustín, aquel Brin Chacanera del año pasado, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ves vos? No, también agradecidísimo al festival, a Jorge Luis Carabajal, y Lorena, y toda la gente de Santiago, porque nos permitió ingresar a los festivales nacionales con el Brin Chacanera, aparte de ganando 3 de los 5 rubros, con todos los valores y talentos colombianos, también dejame decir que Almirante Brom va a ser sede de vuelta del Brin Chacanera, que es sede de Buenos Aires, porque no hay otra en Buenos Aires, y lo vamos a hacer el 7 y 8 de diciembre, acá por segundo año. Eso también nos dio un espantalazo para poder ir con más fuerza al plenario, que viajamos allá en el mes de junio, a pedir la sede del Coquín, y gracias a la Comisión Nacional del Folclore, y a la Comisión Municipal del Coquín, y a su intendente, que permitió que Almirante Brom pueda ser sede del Coquín, que es el certamen más importante que hay en el país, en sus flores, estamos mirando el talento que hay arriba en el escenario, y es increíble, que están ahí, de hecho nos pasaron al final por centésimas, vamos a ver quién gana hoy, pero lo más importante es que ahí tenemos mil dinientos de artistas, eso es lo más importante, que primero son artistas y después son participantes, más allá de quién gana o quién pierda, tenemos artistas con un talento increíble ahí, tuvimos 3 días lleno total de infines, y hoy que para el final va a contar, así que no pones ni feliz. Buen momento, entonces, bueno. Hermoso, hermoso momento, reitero de vuelta las gracias a Mariano Cacazones, porque sí la decisión de él, y el apoyo que él da a los artistas locales, igual que a los deportistas locales, de poder llevarlo a los lugares del país más importantes, en cada disciplina, y que nos representen ahí, ¿no? Ver ahí, subir en la propia Molina a los chicos, con la remera de Almirante Brom, creo que se nos van a caer las lágrimas a todos, como ya en este fin de semana, con la agripeada un poquito. Gracias, muchachos. No, gracias a ustedes, a todos, a Ciudad U, a Meli, a General Ruiz Urgente, porque ustedes son nuestra ventana, muestran siempre lo que están, están siempre con la... y nos publican todo lo que mandamos, así que les agradezco a ustedes, y bueno, a seguir disfrutando. Gracias. Gracias.